Bienvenidos a la unidad 1, liderazgo y empatía, donde vamos a comenzar justamente por la rama de liderazgo que luego vamos a conectar con innovación. En esta unidad vamos a ver los 10 componentes de un ambiente para pensar y vamos a profundizar justamente en la atención, en la escucha y en la apreciación. La atención y la apreciación son dos de los 10 componentes de los ambientes para pensar y la escucha, si bien está contenida en la atención, la hemos puesto aparte porque vamos a desarrollarla con un par de aproximaciones que vamos a ver más adelante. Los componentes de un ambiente para pensar son la atención, se pone primero con intencionalidad también desde la fuente que es Nancy Klein, porque si no hemos desarrollado la atención, la capacidad que tengamos para generar un ambiente para pensar va a ser bien limitada. Las preguntas incisivas son preguntas que nos ayuden a destrabar y a poder ver las problemáticas y los retos con más perspectiva. La igualdad se centra en igualdad de pensadores. Muchas veces pasan reuniones de que el líder cree que piensa mejor que los demás y a partir de ahí el ambiente para pensar que se genera no es óptimo y no promueve las ideas y la participación de todos. La apreciación justamente viene de las personas piensan mejor cuando se sienten apreciadas y el ratio de que se llega desde diferentes fuentes, como una es Gottman, un especialista en relaciones y lo sabe que ya lo ha aplicado más al mundo de equipos, es que cuando una persona se siente apreciada en un ratio de 5 a 1, esto quiere decir, o un equipo también, esto quiere decir que tú generas 5 comentarios positivos sobre valoraciones y una oportunidad de mejora. No tiene que ser necesariamente en el mismo momento, pero que en conjunto tú generes el ratio de 5 a 1 hace que una persona piense mejor. Nosotros pensamos mejor cuando nos sentimos apreciados. Ligereza es que haya como esta ligereza dentro del ambiente para que se pueda pensar mejor, motivación, que estemos motivados y comprometidos, sentimientos, que se permitan los sentimientos en un espacio, porque cuando se reprimen los sentimientos en un espacio de creación, por ejemplo, normalmente se generan bloqueos. Información es tener la información pertinente para poder pensar mejor. Diversidad es traer diferentes tipos de pensadores, diferentes perfiles, hombres, mujeres, edades distintas, contextos distintos, para que podamos pensar mejor. Por eso lo multidisciplinario cobra mucho poder. Y el lugar se refiere a dos cosas. Uno es el lugar del entorno donde tú estás pensando, por ejemplo, cuarto, donde se está la sala de reuniones, donde estás generando ideas. Y por otro lado es el lugar de ti mismo, porque tú como pensador tienes que cuidarte también. Entonces, que también te estás alimentando, que también estás teniendo actividad física en tu vida para poder pensar mejor. Estos componentes están relacionados. En este cuadro podemos ver cómo cada uno se vincula con los otros, sabiendo de que no es... Si bien los podemos aplicar por separado y tendría algún impacto, si los aplicamos juntos van a tener muchísimo más impacto y esto se potencia. Sobre niveles de escucha, ya hemos reflexionado un poco sobre niveles de escucha en el laboratorio de innovación. Ahora vamos a ver dos fuentes. Una es Rosenbaum, que él plantea cinco niveles. El primero es el de interrumpir. Como cuando dos personas están hablando y una la interrumpe. Ese, digamos, es el nivel más bajo de la escucha. Luego viene el de esperar. Es igual como bien limitado en el impacto que pueda tener porque es que yo estoy esperando que la otra persona se calle para poder darle mi idea y no la estoy escuchando. Luego el de reflejar ya viene con esto de hacer espejo y de poder parafrasear un poco, reflejar lo que estoy escuchando. Con sentir ya viene más de que estás escuchando realmente a la otra persona y estás digiriendo todo lo que te dice desde la comunicación verbal y no verbal. Y el nivel de transformar viene de la mano con hacer preguntas, buenas preguntas, como las hemos venido entendiendo también, que son abiertas, que son centradas en la experiencia de la persona, que lo hagan pensar. Justamente vinculándolo con los componentes para pensar y que eso ayuda a que sea un nivel de escucha transformadora y una pregunta transformadora. Coaching coactivo plantea tres niveles. El primer nivel es la escucha interna que se da en mi cabeza y es lo que yo estoy pensando. Esto no se recomienda cuando se está interactuando. Por ejemplo, si tú estás en un aeropuerto o en la cola de un lugar y estás pensando en cosas que tienes que hacer, hace sentido la escucha interna. Pero si estás hablando con la otra persona, se recomienda, bueno, lo que se plantea es que la escucha enfocada, que es el segundo nivel, sea lo mínimo en donde deberías estar. Que es una escucha centrada en la otra persona. ¿En qué me está diciendo? Desde la palabra, ¿qué me está diciendo? Desde el cuerpo, ¿qué me está diciendo? Desde la respiración. De tal forma que yo voy simplemente centrándome en la otra persona y escuchando todo lo que me va diciendo. Y el tercer nivel que se escucha global, la analogía que te hacen los autores es que tú estás como en un círculo. Es como si hubiera un radar que centra a todos los reflectores en la pareja que está teniendo la conversación. Y todo lo que está alrededor no importa. Y todo lo que se viene dando en esta conversación es lo único que captura nuestra atención. No solamente lo que nos puede estar diciendo la otra persona, sino también intuiciones que vayamos teniendo. Cómo sentimos la energía de la otra persona y cómo esto nos puede estar dando información muy valiosa. Porque muchas veces hay conversaciones que se dan a nivel, digamos, superficial, ¿no? Algunas respuestas. Pero que si tú profundizas en el nivel de energía o en el tono de voz o en cómo respiró cuando te dijo algo, te puede estar dando información muy valiosa sobre lo que tú no descubrirías si es que no estuvieras en este nivel de escucha, que es la escucha global. Tres reglas para leer el lenguaje corporal, que es algo que vamos a seguir también profundizando, ¿no? Que si bien lo hemos venido viendo antes. El primero es que leas los gestos en clúster, ¿no? En grupos. Si es que, por ejemplo, una persona está con los brazos cruzados o está en un lenguaje corporal que te pueda estar diciendo algo, no leas solamente este gesto, sino como nosotros entendemos las palabras en oraciones, los gestos también se entienden en grupos, como en oraciones de gestos. Entonces implica ver a la persona en diferentes momentos, poder interpretar los gestos en diferentes momentos, agruparlos en clústeres o en grupos y poder leerlos ahí. El segundo es buscar congruencia, porque muchas veces alguien te dice, por ejemplo, estoy bien, y te lo dicen mirando para otro lado y preocupados, es diciendo que te digan estoy bien y que te lo digan mirándote a los ojos y con algo congruente. Entonces la congruencia es muy importante. Y el tercero es que leas los gestos en contexto. Si es que estás, por ejemplo, en una estación de bus, de metropolitano, de lo que sea, con un entorno frío y la persona está con los brazos cruzados y está hablando contigo, sería muy aventurado decirte que está un lenguaje corporal cerrado cuando tú conversas con ella, sino que ves el contexto y ves que hace frío, entonces te hace sentido que esté con los brazos cruzados. Entonces cuando combinamos esos tres, los clústeres, la congruencia y el contexto, es que el lenguaje corporal se puede leer con mucha más precisión. Eso era algo que se había mencionado también, el ratio de apreciación, que es uno de los componentes de los ambientes para pensar. Gottman, él estudió relaciones y vio que cuando ellas tenían un ratio de 5 a 1, esto quiere decir 5 comentarios positivos, por una crítica o oportunidad de mejora, las relaciones iban bien. De hecho, si este ratio iba bajando y se convertía, por ejemplo, de 2 a 1, o de 1 a 2, que a veces se da que la persona dice dos críticas y uno positivo, o dice dos críticas y ningún positivo, las relaciones, era un predictor de que iban a haber divorcios y que las relaciones no iban a funcionar. Los A llevó este ratio a los equipos, lo pueden ver en detalle en el manual de la asignatura, y llegó a lo mismo, llegó a que el ratio recomendado era de 5 a 1. Eso quiere decir que los equipos que constantemente están apreciando y viendo lo positivo, que no implica no ver lo negativo, ni las oportunidades de mejora, implica verlas también, pero que el común denominador sea la apreciación y que las oportunidades de mejora se vean también en un ratio como el que mencionamos y el que mencionan los autores, los equipos van a funcionar mucho mejor y van a tener un desempeño mucho más productivo y elevado que los que no. Terminamos con un par de imágenes. La primera es qué significa para ti esta imagen, y es interesante saber de qué eso significa bien para los occidentales, para los italianos 1, 5 para los japoneses, y es una expresión de rechazo para los griegos. Nos importa muchísimo qué persona es la que está interpretando un gesto que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Y la última imagen tiene que ver con justamente cómo el lenguaje corporal puede hablarte de una posición de poder también. Es algo que se ha venido estudiando también en diferentes fotografías, debates presidenciales, en diferentes partes del mundo. Podemos ver en esta imagen que la persona que nosotros vemos a la izquierda suele verse con una persona que está mejor posicionada y en una posición de ventaja por sobre la otra persona. Es algo que intencionalmente muchos políticos y personas del mundo empresarial también utilizan. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser conscientes de eso para poder leer mejor el lenguaje corporal y comunicarnos siempre de una manera más coherente. Ahora que queremos generar un ambiente para pensar y poder profundizar en innovación, el lenguaje corporal también cobra mucha relevancia. Conclusiones, la calidad de lo que estamos oyendo está dado por la calidad de la atención que le prestamos a la otra persona. Si yo no le presto atención a la otra persona es bien difícil que le genere el espacio para pensar y ella pueda dar buenas ideas. La calidad del pensamiento de las personas determina también la calidad de las ideas y aplicar los ambientes para pensar es clave para cualquier comunicación o intercambio que queramos tener. La escucha transformacional o enfocada en el otro tiene el potencial de mejorar significativamente nuestras interacciones y el lenguaje corporal es poderoso para poder relacionarnos y comunicarnos mejor y para leer y entender mejor a las demás personas. Gracias y nos encontraremos en la siguiente unidad. Gracias. Gracias. Gracias.